...y no llega, Armando Reina sopla el gorgorito y es victoria de Guastatoya, 0-2, anotación de Orellana, aún estamos por ver si fue anotación de él o fue gol en propio arco y colazo en la táctica fija, asistencia de Kevin Orales y gol de Gatkins, el tico que ingresó precisamente en la etapa de complemento Veremos cuáles son las sensaciones que se pueden rescatar a nivel gramilla y para ello estamos con Gio Freddy y Orellana, Freddy bienvenido a Televisiete, una victoria imponiendo su categoría Guastatoya esta tarde Sí, la verdad que muy importante ese triunfo para nosotros, para dar más confianza, le venimos a ganar a un buen equipo pero yo creo que es trabajo de todos los jugadores, cuerpo técnico, pero que estamos concentrados en lo que estamos Tenemos la duda, ¿la tocaste al final de cuentas, Freddy? Sí, estoy consciente que la toqué, después no me di cuenta si él la desvió o no, pero sí, sí la toqué En lo personal te están tomando en cuenta como titular, creo que estás pensando bien en el torneo, ¿no? Sí, la verdad que sí, me está dando la confianza el profesor Amarini, yo creo que estoy tratando de dar lo mejor para no quedarle mal ¿A quién de acá está Victoria y tu anotación, Freddy? Pues primero que todo, adiós, que sin él no somos nada, después a mi nena Madison y después a todo el público Muy bien, gracias a Freddy y Orellana Pues prácticamente son, es la voz de los protagonistas Porque ya la mayoría de gente, Walter, amigos de Televisite, se fue justamente Vamos a ver si podemos tener ahí palabras porque la gente principalmente se fue Ya la gente también del pecho amarillo de Guastatea lo hace de esa manera Creo que van a hacer en cuanto a la entrevista que se da porque Pues ya los dos equipos se van justamente hacia el Camerino Gracias al Departamento Técnico de Producción de Televisite Será Walter Gómez que nos diga por qué la victoria del campeón del fútbol guatemalteco En la cancha de Municipal La gente sale muy molestadamente por el desempeño del cuadro que dirige el técnico costaricense Hernández Adelante, Walter, un gusto saludarte Y con los minutos finales de esta victoria de Guastatoya en cancha de Municipal Gracias a nuestro compañero Luis Giovanni Rodas a nivel de engramiado Aquí están las imágenes de lo que sucedió en este partido a lo largo de los 90 minutos Y la derrota de Municipal 2 por 0 en el Estadio del Trébol Así que para los rojos cayó el invicto en la jornada anterior frente al equipo de Antigua Y ahora cae también el invicto en condiciones de local acá en el Estadio del Trébol Esta, la jugada de Orellana y el 1 por 0 en el partido después de un muy buen centro Orellana dice que la toca Pues nos vamos a quedar con lo que menciona el jugador Yo no veo por dónde Pero él dice que hacía contacto con el balón Pero lo que sí es claro es que luego en el fondo aparece el jugador de Municipal Colocando la pierna y mandando ese esférico al fondo de la portería Del guardameta Paulo César Mota Ahí está de nuevo Es Pedro Zamayo a quien se barre y sigue el contacto Que termina colocando prácticamente en el ángulo ese balón Así finalizaba el primer tiempo Los primeros 45 minutos Vamos a lo que sucedió en la etapa de complemento Este remate de Fran de León Que tuvo una clara pero el guardameta logró atajarla El arquero Calderón que compartíamos acá con Oscar Que sin duda alguna es la figura del partido Por lo que significó Y en los momentos clave las atajadas Que tuvo el arquero panameño Este cabezazo que se va por un costado de la portería Municipal de vuelta en el segundo tiempo Tuvo varias oportunidades para empatar el partido Esta de las más claras Tinoco que se anticipa de buena forma al guardameta Pero que su cabezazo sale desviado Luego se da esta acción Ahí es momento en el contacto de Márquez En el medio campo Y la tarjeta María que era lo que estaba reclamando Pedro Zamayo en esa jugada Esta es la de Kevin Norales Y Norales si termina amonestado De parte del profesor Reina al árbitro del partido Y acá la acción hacia el frente Se queja a la gente de Guastatoya De un tiro desde el punto penal Para mí no hay una falta para marcar penal Aquí está de nuevo la acción Es el bombardero Ángel Rodríguez Ahí el momento en el que sale el remate La barrida es de Denis López Y ahí el contacto que estaban reclamando Como tiro desde el punto penal Este es el remate de Acevedo Que termina en las manos del guardameta Calderón Otra más de las llegadas que tenía Municipal en el partido Aún estaba dentro de la cancha Ángel Rodríguez Acá si es una falta clarísima De parte de Denis López Que llegaba prácticamente golpeando al bombardero Este el cabezazo De parte de Gerson Tinoco Y muy bien De las jugadas claves en el partido Sin duda alguna Ese cabezazo De los primeros minutos Después del gol De parte de Fran de León Y este cabezazo Estuvo certero el guardameta abajo Porque era complicado para el arquero Incluso iba jugado Y vea como logra acomodar el cuerpo Para poder enviar ese balón Hacia un costado de su portería Y luego cuando Municipal se acercaba De forma peligrosa Se da esta jugada En táctica fija Se levanta el centro De parte de Kevin Norales Y Gatgens No perdona y coloca El 2 a 0 Y definitivo en el marcador Fue victoria Para el equipo de Guastatoya 3 puntos valiosos Para el equipo de Amarín y Villatoro Que con este resultado Pues ya suma 7 puntos En el torneo El conjunto de Amarín y Villatoro Y sin duda Pues será uno de los Primeros lugares En la tabla de posiciones En desarrollo está el partido De Malacateco Y el equipo De Iztapa Recuerde más tarde También vendrá El partido de Chantla Juegos importantes En esta jornada Las estadísticas Están en pantalla De lo que sucedió En el partido A lo largo De 90 minutos Ya tendremos los números De las estadísticas De este compromiso 2 por 0 La victoria de Guastatoya 3 y 4 En los tiros a gol 10 y 4 En los tiros de esquina Vea la cantidad De tiros de esquina Que tuvo Municipal 3 fuera de juego Para los rojos 1 tan solo Para los visitantes 16 faltas Para Guastatoya 11 para Municipal Un total de 5 Jugadores amonestados No hubo expulsados 55 y 45 En la posesión de balón Ahí las estadísticas De lo que sucedió En este partido A lo largo de 90 minutos Derrota para Municipal Que por supuesto Duele muchísimo Para la afición Tendrá que pensar mucho El técnico Profesor Hernán Medford En torno a qué hacer Para que cambie La actitud de su equipo Y que finalmente Municipal Pueda tener victorias Porque se viene Un partido complicado Al Municipal Frente a Petapa En la siguiente jornada Guastatoya lo hará Frente al equipo De Cobán Así que Esos partidos Son complejos Para ambas instituciones Pero de momento Guastatoya celebra Y lo hace la gente Allá también En la capital De la amistad Esta victoria Dos por cero De su equipo Enfrentando a Municipal En el Estadio del Trebol Nos vamos En nombre de todos Muchas gracias Pásenla bien Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!